Una vez más, Cali es mundial. Llega el Solar Decatron. La exhibición en la que tú y tu familia podrán visitar las casas del futuro y hacer parte de la competencia de innovación y energía más grande del mundo. 9 países, 15 casas en exhibición y 800 competidores. Ven a la Villa Solar del 4 al 15 de diciembre en la Universidad del Valle. Entrada gratis. Construyendo hoy la Cali del mañana. ¡Gracias!